Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas como para Dios Pero si en medio del proceso no ves una salida, Dios te dice lo contrario, no te miras No te detengas si en el camino te crees con fe que al otro lado te estarás y tú Piensas que no irás, caminas y bien, que mal se abrirás y tú Puedes creer que todo está muy bien, no mires atrás, solo permanece bien Aunque las circunstancias parezcan imposibles, solo en Dios podrás vencer Apóyate en la gracia de aquel que todo lo puede Y no te brindas, tú lo lograrás, camina con fe, así lo conseguirás Camina tu miedo, no desmayes, con tu ventana y no te brindas, tú lo lograrás Camina con fe, en tu victoria, sé que estás Camina tu miedo, no desmayes, que todo estará bien Si ha pasado por el fracaso, te he venido por desayunos, sigan engañando, duele Si no hay nadie que te consuele, no importa, pasea la condición Solo sigues esforzándote, aunque duro sea el camino Y no te brindas, sigan engañando y verás, prepárate a conquistar Lo que descubrió, ya me he venido por desayunos, aunque duro sea el camino Y no te brindas, aunque duro sea el camino y no te brindas Dios contigo estará, y no te brindas, tú lo lograrás Camina con fe, en tu victoria, sé que estás Camina tu miedo, no desmayes, que todo estará bien Que todo estará bien Que todo estará bien Camina tu miedo, no desmayes, que todo estará bien Camina tu miedo, no desmayes, que todo estará bien Canción de Cristo Y no te brindas, tú lo lograrás Camina con fe, así lo conseguirás Camina tu miedo, no desmayes, que todo estará bien Camina tu miedo, si tú lo lograrás Camina con fe, en tu victoria, sé que estás Camina tu miedo, no desmayes, que todo estará bien ¡Gracias!